En el cuadriculado de la figura, cada cuadrado tiene el lado de longitud de un centímetro. Entonces, tangente alfa menos tangente beta, bueno, ahí voy a remarcar, ahí está el valor alfa y ahí está el valor beta. Me piden determinar tangente alfa menos tangente beta. Vamos con tangente alfa. Sabemos que las tangentes son cateto opuesto dividido por cateto adyacente. De alfa el cateto opuesto es toda esta línea, que si contamos corresponde a uno, dos, tres lados de cada cuadrito. Tres lados, me dice que cada lado tiene longitud uno, por lo tanto la longitud del cateto opuesto es tres, y del cateto adyacente es uno, dos. Menos, tangente beta, lo mismo, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. De beta el cateto opuesto es esta línea, que corresponde a dos cuadrados, o a los lados de dos cuadrados, cada uno un centímetro, por lo tanto son dos. Y el cateto adyacente, uno, dos, tres. Entonces nos queda tres medios menos dos tercios. Efectuamos esa operación, mínimo común múltiplo seis, dos en seis tres, tres por tres nueve, menos tres en seis dos, dos por dos cuatro, nueve menos cuatro, cinco sexto. Alternativa B.